Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 5 de CryptoCast, LA, con Federico Goldberg, con Tomás Mulder, quien les habla. Y en el día de hoy, en el programa de hoy, con Manu Baudrua, de Vitex. Hola, Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Bien, perfecto. Gracias. Gracias por estar, gracias por estar. ¿Cómo va todo, Tomás? Bien, perfecto. Fede, como siempre, en los programas arrancamos y vamos a hacerlo rápido, así nos queda más tiempo para charlar con Manu el día de hoy. Arrancamos con los precios del VTC y del Ether. Entonces, VTC, 4.799 dólares en este momento y ETH a 300 dólares en este momento. Fede, vivimos una montañita rusa, ¿no? Estos últimos días entre VTC y, bueno, ETH un poquito más flácido. Sí, el ETH creo que es la primera vez que se mantiene estable a pesar de la subida, de la escalada del Bitcoin. Como que, de hecho, sucedió algo que me parece que no había sucedido antes, que es que el Bitcoin escaló fuerte, pero todo el resto de las altcoins y el Ethereum, digamos, para sacarlo de ahí, bajaron, bajaron bastante. Y ahora, bueno, se están recuperando un poquito. Se hicieron garchas, se hicieron garchas. Manu, a ver si vos tenés algo para decir sobre el tema, pero efectivamente, una de las cosas que se comenta en el mundo de las criptomonedas, como siempre, es que el Bitcoin es rey. El Bitcoin es rey y cuando el Bitcoin sube mucho, todo el mundo se repliega. Y hay que verlo de cerca. Me parece que, digo, que haya sido el primero, tiene, digamos, que esto es como el truco, ¿no? La primera vale oro. Y, bueno, creo que toda la discusión que se está dando alrededor del Forks y eso, desde mi punto de vista, lo debilita un poco, pero sigue siendo muy pujante. Y, bueno, estamos recién empezando el ciclo de adopción, ¿no? O sea, que queda mucha subida para el rato, me parece. Buenísimo, ojalá. Bueno, parte, ahí, creo, Tomás, que estás de vuelta con una voz muy particular. No, no me jodas. Sí, sí, sí. Estás con una voz muy interesante. Sos Barry White. No entiendo, no entiendo por qué, boludo, no entiendo por qué. Bueno, antes de arrancar el programa, ¿se escuchaba bien? No, de hecho, se escuchó bien. Se escuchó muy bien al principio, tus primeras palabras se escucharon muy bien y ahora ya te volvió a cambiar la voz. Se ve que algún poder particular tenés. No, lo que parece interesante es que esta vez, a diferencia de la última, recordemos que hace 3, 4 meses atrás o quizás un poquito más, el Bitcoin, hubo un fork del Bitcoin, o sea, se separó a Bitcoin y Bitcoin Cash, donde todos pensaban, en teoría, que el Bitcoin iba a mantener su valor en la suma de las dos monedas, es decir, lo que era el Bitcoin original más el Bitcoin Cash. Sin embargo, no pasó eso y hubo una creación de valor loca, donde el Bitcoin no solo mantuvo su precio, sino que subió y el Bitcoin Cash empezó a valer en promedio entre subas y bajas 400 dólares, para no complicarla. Y ahora es que se viene un nuevo fork, si yo no estoy equivocado, el 25 de octubre, y me parece que la gente como que está muy cebada creyendo que de vuelta va a haber creación de valor gratis y, no sé, capaz que todos nos pegamos un buen palo. Sí, yo, o sea, a ver, los especuladores están siempre, yo creo que hay que seguir apostando al negocio y seguir construyendo sobre una red que nos permita crecer como ecosistema futuro. La cuestión especulativa, digo, es divertida, podés sacar una buena tajada, hay que ver, hoy ya salían noticias diciendo que Bitcoin Gold es un scam, digo, que el fork está todo, bueno, no tengo el detalle técnico de lo que va a pasar, digamos, pero yo creo que Bitcoin, desde mi punto de vista, se hace más fuerte cuanto más unido está, cuanto más consenso, obviamente sin ningún tipo de violencia, en cohesión de las partes, pero este sistema de gobernanza... Y bueno, tenemos que aprender a sacarle el mayor jugo posible, pero tratando de mantener la unidad, ¿no? Perfecto. Sí, para explicar un poquito, Tomás, lo que es el fork, digamos, y ahí me corrigen, llega un momento en que los miners, que son quienes controlan, entre comillas, el sistema, los grandes, ¿no? Obviamente, porque yo también puedo ser un miner con una pequeña maquinita en mi casa y ni pincho ni corto, pero los grandes no logran un consenso a la hora de trabajar la red, vamos a decirle, y entonces se separan hacia dos tipos de trabajos, si se quiere, diferentes, y por eso están los A, digamos, que siguen un tipo de moneda y los B, que son los que se abren. Entonces siempre la moneda B, que es la nueva, la que aparece, tiene que tener una cierta capacidad de mineo para que la red esté descentralizada y al mismo tiempo controlada y no sea un scam, como, bueno, se dice que va a ser el Bitcoin Gold. Lo que yo no entiendo bien ahí es, o sea, ¿de cuántos miners o qué porcentaje de miners se sabe eso son los que están queriendo abrirse a Bitcoin Gold? Fede, ¿vos me escuchás a mí? Porque ahí lo veo trabado a Manu, no sé si está todavía presente. Yo te escucho bien, yo te escucho bien. ¿Con mi voz normal o con mi voz gruesa? Con tu voz normal, con tu voz normal. Ah, buenísimo. Ahí volvió Manu, ahí volvió Manu. Mientras que vuelve Manu, que se trabó un poquito, aprovecho para decir dos cosas. Vuelvo un paso para atrás, ya estamos hablando de la consecuencia de un fork, de la parte de gobernanza, de la parte de consenso. Me parece interesante explicar a los oyentes de Cryptocast, que es un poco una de las cosas que hacemos siempre a principio del programa, explicamos algunos conceptos nuevos, de la misma manera que nosotros los aprendimos, como dos civiles cualquiera que no tienen la más puta idea de cómo funciona y más o menos vamos a entender por lo que vemos en la comunidad y lo que leemos. Entonces, para explicarle un poco a la gente, ¿qué es un fork? Un fork es un tenedor, obvio, pero un fork sobre todo es la división en dos de una blockchain, que es una cadena de bloques que va avanzando y a la cual se le va agregando un bloque nuevo cada vez. El problema, o lo bueno, o lo que fuera, no es un problema, pero digamos, la situación es la siguiente. Cualquier blockchain necesita para existir que haya una cantidad de gente que la minee, que la mantenga y que colabore a agregar un bloque nuevo cada vez que se agregan transacciones a esa blockchain. Como el código es abierto, como el código de cada blockchain se son abiertos, porque justamente son procesos descentralizados de los que todo el mundo se puede adherir, yo, si tengo ganas, puedo agarrar, copiar el código de blockchain y seguir mineando otra rama, con algunas diferencias técnicas, si las quiero implementar o no, y seguir mineando otra rama del, en este caso vamos a decir, el bitcoin. ¿Por qué? Porque a partir del momento donde yo decido mantener esta otra rama y agregarle poder de cómputo y empezar a mantenerla, entonces se divide como se divide cualquier proyecto open source que existe en internet. O sea, yo puedo copiármelo y empezar y decir, mira, yo le cambio esto y cambiarlo. Entonces, lo que pasa es que se divide en dos las ramas de la blockchain y aparece este caso medio particular, que es el que genera la locura en este momento del bitcoin gold, que es que como las dos ramas de la misma blockchain tienen una parte común, es decir, que la parte principal de la blockchain antes de que se divida pertenece a las dos blockchains, la gente que tenía bitcoin antes de la división, también tiene bitcoin o bitcoin prima en la otra blockchain. ¿Por qué? Porque las dos blockchains miran el mismo registro. Exacto, tienen el mismo pasado, el mismo registro. Entonces, cuando cada una de las blockchains mira hacia atrás, ve que la persona Fede Goldberg tenía bitcoin y el otro también tenía bitcoin en la bitcoin prima. Entonces, es por eso que se genera dinero gratis, como decís vos. En realidad vos tenés un token nuevo porque tenías antes de que se divida. Lo que hace la gran diferencia, y eso es lo que explicó Manu, que le vamos a pedir que por ahí lo explique un poco más, lo que hace la gran diferencia entre una división en la que hay creación de una nueva moneda y un nuevo proyecto y una división en la que solo hay un upgrade de la blockchain y todos se pasan a la nueva versión y todo el mundo está de acuerdo con seguir mineando la misma, es lo que se llama consenso. Y por ahí, Manu, lo puede explicar, no entres en detalles técnicos, Manu, y si te parece que la pregunta es chota, vamos para otra cosa, pero la idea es que expliques cuál es la importancia de este consenso en bitcoin. Sí. A ver, a mí me gusta hacer como una analogía que quizás nos olvidamos porque la vimos en la primaria, pero, digamos, una criptomoneda, como bien dijiste, es una base de datos abierta, open source, que todo el mundo puede correr, que no hay un sistema de gobernanza centralizado, no hay un CEO, un presidente que dice, ¿a dónde va? Y que responde un poco a la lógica de la evolución de las especies. Es un poco una visión darwinista, pero bitcoin es, por decir algo, el homo afarensis y empiezan a haber evolución. Hay que saber la evolución, pero. Bueno, pero, digo, pensemos en la evolución, digo, si querés, de la especie humana, ¿no? Digamos, hay una moneda que va evolucionando de acuerdo a las características, un poco al ecosistema, a las necesidades que van surgiendo y que responde a esa misma lógica, ¿no? Y se generan estas ramificaciones y subsisten las dos. Un poco la magia, como vos decís, es que vos empezás a tener en tu saldo un homo erectus y un homo afarensis, ¿no? Que obviamente es mágico, porque de repente tenés dos personas que cada una vale diferente, pero que en su totalidad valen más que lo que tenía antes. Yo creo que acá lo más importante tiene que ver con cuál va a ser la que conserve la cadena de bloques más larga. O sea, ¿quién va a tener el blockchain más largo? Y no es ninguna competencia machista, sino realmente esa base de datos, ¿quién la tiene más larga, no? O sea, el que pueda, digamos, conservar esa base de datos que sabemos que es inmutable, es el que va a tener más valor. Yo creo que hay que fijarse en ese tipo de cosas. Sin entrar mucho en la cuestión técnica, ¿no? Yo creo que la discusión de que haya más transacciones por segundo, de que haya más cantidad de transacciones por bloque y todo, es súper válido, es una discusión que se tiene que dar. Me parece que quizás, desde mi punto de vista, la gente que se está dedicando al tema, hay como cuestiones encontradas, gente que no sabe de política, gente que no sabe relacionarse y no sabe cómo, digamos, justamente llevar adelante una conversación política para llegar a este consenso. Entonces, bueno, nada, creo que todavía nos estamos en pañales y nos queda crecer un montón si queremos triunfar con esta tecnología tan disruptiva, ¿no? Exacto. Sí, para que le quede claro a la gente, cuando hablamos de consenso, hablamos de ponerse de acuerdo en seguir mineando o seguir procesando la red con la misma versión que otros, básicamente. Por ahí un ejemplo interesante que acabo de pensar, Fede, que me parece copado, es el de la religión, básicamente. O sea, sí, salvando las distancias, un ejemplo interesante es la división entre la Iglesia Católica y el protestantismo en su momento. ¿Cómo sucedió y cómo luego, justamente por una cuestión de no tener una comunidad que esté regida bajo la misma gobernanza, cómo después el protestantismo se fue volviendo a dividir en miles de otros tipos de ramificaciones? Y para que se den una idea, cuando la Iglesia Católica se divide con el protestantismo, las dos religiones que se habían creado, las dos tenían como referencia el mismo texto del Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento también, en realidad esto tiene que ver con una división anterior con el judaísmo. Pero básicamente es un poco eso, no sé si queda claro, pero, o sea, dos religiones salen de una misma religión, se dividen y les quedan referencias comunes. En este caso, el Viejo Testamento, por ejemplo, se comparte entre el judaísmo y entre el catolicismo. Sin embargo, el catolicismo, se pusieron de acuerdo unos muchachos y dijeron, che, muchachos, estos están haciendo otra cosa, nosotros creemos que Jesús, bla, 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 y vamos a seguir por este camino y vamos a agregar libros nuevos, Nuevo Testamento, toda la movida, y vamos a seguir poniéndole para este lado, porque es el lado en que nosotros creemos. Entonces se ponen de acuerdo, siguen y se crea la religión católica que sigue teniendo una misma línea. Judíos por otro lado, y de repente un día viene Lutero y dice, che, loco, estos católicos están siendo cualquiera, vamos a irnos para otro lado, está bien, Viejo Testamento está todo bien, Nuevo Testamento está todo bien. Ahora, tanto santo, tanta cosa que viene habiendo, esto yo no estoy de acuerdo, así que me voy para otro lado, y mientras tanto la Iglesia Católica, bajo el régimen mucho más piramidal del Papa, sigue agregando, por ejemplo, nuevos santos, nuevas cosas. Si te escuchan no le va a gustar nada. Si es que él ve el programa, no le va a gustar nada. El Papa Francisco ve el programa, lo ve en YouTube, se lo muestran. No, pero lo que quiero decir es que el protestantismo, mientras que el catolicismo siguió agregando cosas nuevas, referencias nuevas a su religión, siguió avanzando por otro lado, y de hecho hoy, justamente, uno de los pilares que hace que la Iglesia Católica Apostólica Romana se mantenga tan unida y unificada, es porque hay de por medio una gobernanza, hay un CEO, que es el Papa. En cambio, en la Iglesia Protestante, no hay ningún CEO de nada, y hay 250.000 anglicanos, evangélicos, luteranos, calvinistas, lo que se fuera. Yo soy protestante, lo digo con relajo, porque también soy protestante, entonces explico un poco. Y vos en este juego, ¿qué serías? ¿El Bitcoin original? ¿El Bitcoin Cash? ¿El Bitcoin Gold? ¿Vos cuál serías? Gracias que soy Bitcoin Cash o una cosa así, no, 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 para nada. Pero, no, y después hay otros que son scams también, ¿no? Obviamente, hay que tener cuidado con algunas religiones. Bueno, los de nombres. La secta Moon, dale. Claro, totalmente. Tú de Moon. Bueno, pero un poco esa es la idea, y por eso es tan importante el consenso, en el sentido de que es tan importante mantener una misma línea si se quiere que la moneda siga vigente. Bien, bien. Mirá, bueno, ya para pasar a preguntarle a Manu exactamente bien qué es lo que hacen. Bueno, primero que todo, el fork supuestamente es el 25 de octubre, así que el próximo programa vamos a dar una idea básica por cómo fue el Bitcoin Cash para poder tener esos Bitcoin Golds después también en una billetera. Pero pasando y dándole pie a Manu, Manu, contanos bien qué es lo que haces en Vitex, y si podés de arranque, sé que puede ser medio complicado, si esto del fork obviamente los dificulta o no en el día a día de la compañía. Sí, dale, empezamos si querés por el fork y le da un poco un contraste, o sea, al menos nuestro punto de vista en este sentido. Como decía antes, Vitex es pro negocio, y Vitex va a estar soportando un poco la cadena que nos permita realizar negocios y que mejor le convenga a los clientes. Para que sea una idea, listar una moneda nueva, o sea, el fork, tanto VTC Cash, VTC Gold, como se vayan a llamar, significa básicamente duplicar la infraestructura de Vitex, lo cual es un esfuerzo muy grande, suponiendo que somos una startup y tenemos recursos limitados. Otra historia, digo, si comparamos, no sé, un Coinbase, un Zappo, que tienen, digo, millones de funding, ¿no? Y tienen recursos para hacerlo, pero para una startup como nosotros, este tipo de cuestiones es un poco traumático, porque obviamente también te saca el foco de los proyectos que vos tenés en tu pipeline. Yendo a lo que hacemos en Vitex, Vitex es un probador de servicios financieros sobre el blockchain de Bitcoin. Empezamos con un exchange de Bitcoin en el 2014, con un foco en Latinoamérica, y eso fue para nosotros como el modem que nos permite conectar la economía fiat o dolarizada, si querés, con lo que es la economía del Bitcoin. Y arriba del exchange fuimos armando servicios o microservicios, desde la custodia segura, digo, para la gente que quiere comprar su Bitcoin y no sabe dónde guardarlo. Lo que es procesamiento de pagos para comercios, bueno, nos convertimos en broker en Argentina, digo, para poder acceder a comprar Bitcoin vía transferencia bancaria. Y más recientemente lanzamos el servicio Concierge, que es básicamente una solución de logística de fondos internacional, que permite a empresas realizar pagos cross-border, con la particularidad de que al utilizar Bitcoin permitimos hacer pagos múltiples y simultáneos. Entonces, a través de una transferencia bancaria local podemos producir N pagos en N países al mismo tiempo en una hora. Esto lo usamos mucho con compañías de servicios, programadores, traductores. Claro, te iba a preguntar, o sea, si yo soy un startup, ponele, y tengo contratado una persona en India que me hace el diseño y una persona en Francia que me hace, no sé, la parte del backend, ponele, y tengo que pagarle mil dólares a cada uno. Lo hago con ustedes. Les transfiero localmente en Argentina la plata. Sí. Y en una hora ellos van a estar cobrando euros en Francia, rupias en India, dólares en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y obviamente a un costo de transferencia que sí, incomparable con el costo del banco. Sí, para que te des una idea, digo, nuestro costo, o sea, el costo de operar está entre el 2 y 4%, dependiendo el par de países. Y obviamente se empieza a poner muy interesante cuando empiezas justamente a sumar muchos beneficiarios. Hoy, por ejemplo, para que te den una idea, laburamos con una empresa llamada Therapia Point, que es una especie de Uber de psicólogos. Y ellos, digamos, recolectan de un lado y después tienen que pagarle a 50 psicólogos en Argentina en pesos. Y lo hacen todo a través nuestro. Y igual para ellos es una reducción de costos, digo, operativo, financiero. Pero somos un poco como el departamento de comercio exterior de los startups, ¿no? Y de las empresas con las cuales estamos trabajando. Hoy incluso estamos empezando a conectarnos con bancos. O sea, hoy bancos van a empezar a hacer comercio exterior sobre Bitcoin. Esto es casi revolucionario, digo, sobre todo pensando que estamos en Argentina. Pero bueno, la verdad que lo que es los reguladores hoy por hoy está muy pro innovación, lo cual es una excelente noticia para todo el ecosistema. Buenísimo. Buenísimo. Che, aprovechando que estamos un poco en el contexto del fork y esto, te quería preguntar si vos tenés alguna opinión sobre lo que se viene. Porque recién hablamos del Bitcoin Gold. Bitcoin Gold, una de las propiedades que tiene que leí, no sé si me lo querés confirmar, es que supuestamente, o la razón por la cual lo quieren hacer, o lo hicieron en el sentido de la comunidad que lo quiere hacer, quieren bajar la dificultad, no es la dificultad de mineo, pero quieren permitir que gente con sistemas de mineo menos accesibles, menos poderosos, pueda minear la red. Y de esa manera descentralizar aún más lo que hoy sucede en Bitcoin es que hay una gran cantidad de concentración de poder en los grandes mineadores o pools de mineadores mundiales. No sé si queda muy claro, pero no importa. Mi pregunta es, aparte de Bitcoin Gold, vos tenés una visión sobre a dónde va el Bitcoin o a dónde tiene que ir, porque hay una de las cosas que se habla mucho en el ambiente, es Bitcoin tiene un problema de escalabilidad. ¿Hacia dónde hay que ir para resolverlo? Qué buena pregunta. A ver, la verdad que yo no soy técnico y no quiero, digamos, chamuchar en este sentido. No, pero no, por ahí más las opciones que hay sobre la mesa, alguna que te quedé más de acuerdo. Desde mi visión, definitivamente hay que seguir, digamos, escalando la tecnología para que, digo, no haya que esperar ni 10 minutos para confirmar una transacción. Eso a su vez también le da, quizás, bueno, es como una sábana corta, ¿no? O sea, cuando le das mucha velocidad, a veces también perdés un poco de robustez o seguridad. Entonces, creo que, digamos, hay que entender que el Bitcoin no es una red inteligente y que tiene sus limitaciones y hay que ver, bueno, o sea, cuál es el uso que hace falta que tenga y, en todo caso, empezar a armar, digo, cadenas paralelas, como en el caso de Rusto, que me parece que es un ejemplo bueno de cómo empezar a hacer smart contracts sobre Bitcoin. Quizás le estamos pidiendo al Bitcoin mucho más de lo que puede dar también, ¿no? Pero bueno, yo creo que también una de las cosas interesantes para plantear es que hoy, digamos, hoy justo a la mañana he tirado un tuit. En el mundo hay 193 bancos centrales. O sea, hay solamente dos países en el mundo que no tienen banco central. Uno es, perdón, Corea del Norte y otro es una isla de microoceanía. Pero en el ecosistema cripto tenemos 9.100 y pico de bancos descentrales. Y tienen que haber más. O sea, esos nodos tienen que estar más distribuidos, tienen que haber más liquidez en mercados. O sea, creo que el objetivo debería ser cómo hacemos para hacer más líquida la moneda, que tenga más presencia mundial, que sea más conocida. Cómo hacemos para interconectar más países. Yo creo que quizás por ahí también está la batalla que no se está terminando de dar, porque obviamente es una escalabilidad geográfica y mucho más friccional que la simple disputa por Twitter, ¿no? Yo creo que hay que cuidar el código, hay que escalarlo responsablemente. Pero bueno, creo que son dos cosas que tienen que ir como un poco a la par, ¿no? No, no, sí, después hay una cosa que por ahí, Fede, pues yo sé que estuviste mirando un poquito más. Te lo pregunto, lo explicás con tus palabras, porque yo tampoco lo entiendo, la realidad es esa. Nosotros somos francos con nuestros oyentes. ¿Vos sabés lo que es Segweek 2? No, no, no. O sea, ahí me metés en un temita muy técnico, según lo que yo entendí. Voy a ver si el próximo programa podemos tener a alguien técnico para que pueda aclarar en forma didáctica lo que hubo entre el Bitcoin Cash y el Bitcoin Core, vamos a decirle si se quiere, y lo que va a haber ahora con Segweek. Lo que yo entiendo con Segweek... Fede, se te está cortando, no sé si me escuchás bien. No sé, ¿y ahora se me escucha mejor? Sí, perfecto, perfecto, sí. Entiendo que va a haber un procesamiento más veloz, de todas formas hay un montón de cosas metidas, no es solamente eso. Y al final todo radica igual en... Quiere unirse a esa red. Con lo cual vos podés tener la mejor idea del mundo, ¿no? Ponele que revolucionase el Bitcoin, vamos a decirle. Vos no tenés nadie que te banque, o vos no tenés tu granja infinita. El Bitcoin, el otro día, lo que hizo, o lo que se hizo en la comunidad, digamos, más allá de haber inventado un producto o servicio, como queramos decirle, o un activo, que realmente es increíble. Lo otro que es increíble es que se resolvió el problema del huevo y la gallina, porque realmente empezó gente a usarlo como dinero y al mismo tiempo estaban los tipos que decían, ah, pará, yo quiero formar parte de este control de red, obviamente porque tengo una retribución en Bitcoin, ¿no? Estamos todos alrededor del dinero, eso está claro, pero a mí me parece que lo que es increíble al mismo tiempo es eso, es cómo se resolvió ese problema de huevo y gallina, porque si vos tenés gente que quiere transaccionar en Bitcoin pero no tenés miners, y viceversa, ¿no? Claro, como que vos me estás diciendo que en realidad no había ni huevo ni gallina, o sea, que no se podía ni arrancar por ningún lado, y sin embargo en un momento arrancó. Bueno, me parece que el primero que arrancó fue Satoshi, ¿no? Mineándose él mismo su propio proyecto. O sea, no, no, realmente desconozco cómo fue el cero, el momento cero, o los primeros días por decirte algo, pero se resolvió eso, y eso es la segunda parte o al mismo tiempo lo increíble de haber generado o inventado, si se quiere, este sistema, porque no solo lo inventa, que ya es una idea maravillosa y sacada, sino que después el implementarlo es simple, digamos. Sí, mira, yo lo que quería decir también es... Sí, digamos, yendo a la pregunta de lo que es el tema del minado y quién empezó, no sé si ya lo hablaron o no, recomiendo que vean la peli Banking on Bitcoin, cuento un poco la historia de cómo empezó todo, y porque técnicamente Satoshi Nakamoto lo único que hizo fue escribir un paper, nada más, ni siquiera escribió una línea de código. O sea que Nick Sabo y el otro, no voy a poner el nombre ahora, no me sale, fueron los que un poco le dieron la forma a lo que es Bitcoin hoy. Así que era, se lo tiro ahí como para... Buenísimo. Esas son las típicas cosas que nos parecen súper interesantes, así que recomendamos la peli, como se llama, Banking on Bitcoin. Está en Netflix. Bueno, es la que está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, correcto. Perfecto. Bueno, bueno, a verla muchachos. No, y lo otro que quería decir, ahí está, buenísimo, lo mandó Manu, es que no siempre un fork está asociado con una división de proyecto, con la creación de un nuevo proyecto, con una visión diferente. En el caso, por ejemplo, de Ethereum, justo se viene ahora en 17 un fork, que es un upgrade de la red, en donde la gente que minea Ethereum va a... O sea, nadie puede decir qué es lo que va a pasar, pero básicamente está todo previsto para que todos los que minean Ethereum actualicen el sistema en el que están mineando para pasar a la versión nueva. Entonces lo que sucede es que hay un fork, sí, pero el fork se vuelve casi... Sí, pero lo que pasa es que como ahí hay un SEO, todos siguen al SEO. Nadie se le retoba. Sí, lo que fuera, lo que fuera. Pero lo que quiero decir es que no necesariamente un fork es la aparición de una nueva moneda, monedas gratis, dinero gratis, todo lo que fuera. A veces el fork, porque la única manera que tenés en la blockchain de upgradear, de mejorar, de cambiar algo, es a través de un fork. Porque si la gente sigue mineando, lo mismo que mineaba antes, no hay manera de cambiarlo. Entonces, como vos le tenés que pedir, che, vos que estás mineando, che, ¿puedes pasarte la nueva versión y seguir mineando en la nueva? Bueno, ok. Si ponés a todo el mundo de acuerdo, lo que pasa es que se divide en dos, pero la rama que nadie quiere seguir, que es la rama vieja, digamos, se termina ahí, se corta ahí, porque nadie la sigue. Nadie le sigue agregando bloques. Entonces es como que tenés una especie de pequeña, una pequeña ramita que quedó cortada y entonces la rama gruesa sigue por un mismo lado. Entonces hay un upgrade, pero se sigue llamando fork. Y eso lo tengan en cuenta, para la gente que no sabe, la gente que lee en internet, el 17 de octubre hay un fork en Ethereum y es un fork porque se divide. El tema es que todo el mundo va a seguir la misma red, lo más probable. Sí, sí. Es una actualización que para poder lograr esa actualización, al fin de cuentas, es un fork, es correcto, sí. Se separa. Lo que pasa es que no le cuesta nada al Ether, o en teoría no le cuesta nada, porque tiene un mandamás, y el mandamás dice, ahora se hace esto, y todos lo van a seguir, porque de repente tenés alguno que otro que se le niega, pero es como querer vos desde abajo combatir contra el poder. O sea, vos estás en la base y tenés a Vitalik que esté arriba y dice, para que esto siga existiendo, hace falta esto, y que lo vas a contradecir al pibe, el pibe lo inventó. No, y aparte también, Ethereum tiene funcionalidades que Bitcoin no tiene, y que por ahí, por ser una plataforma, Ethereum de alguna manera es una empresa, es descentralizada, pero es una empresa, lo que provee es un servicio para que otra gente desarrolle cosas arriba. Entonces, en cambio Bitcoin, una de las fuerzas que tiene es el solo hecho de ser descentralizado, ya le da una fuerza enorme como dinero con una particularidad especial con respecto a otro dinero. Entonces, es como que, si el Bitcoin fuera centralizado y dice uno solo que dice, che loco, el Bitcoin necesita esto, ya no sería tan divertido, no sería tan descentralizado. Por ahí, Ethereum se puede permitir ser más centralizado en algunos aspectos para dejar de serlo en otro. No lo sé. Fede, se fue Manu, por ahí tuve algún problema de conexión, pero... Igual, igual tranca, tranca, ya estamos en momento de cierre, así que, lo que vamos a intentar la próxima semana es tener alguien técnico que pueda aclarar ciertos, ciertos, digamos, tecnicismos, si se quiere, para que pueda explicar quizás con más detalle lo del Ethereum y lo del Bitcoin. Ahí volvió Manu, si me escucha, yo le quería preguntar para ir cerrando si esto que hacen con las empresas también lo hacen con humanos, vamos a decirle, es decir, si yo vivo en Argentina y quiero mandarle plata a mi familia en Brasil, ¿lo puedo hacer con ustedes? Un poquito. Si yo vivo en Argentina y quiero mandarle plata a un amigo mío en Brasil, ¿eso se puede hacer? Creo que la conexión no está muy sana. No, pero no importa, lo que vamos a hacer es que cuando Manu vuelva y tenga conexión y lo veamos, le vamos a dejar que se despida también y agradecerle por su tiempo. Y si no, Fede, ya podemos ir cerrando, no sé, la idea era explicarle un poco a la gente lo que es un fork, qué significa, creo que si bien se demostró que claramente no somos especialistas técnicos, más o menos dimos un poco de información interesante de lo que se viene. Yo estoy recibiendo felicitaciones por cómo se dio todo, muchas felicitaciones. Genial. No, bueno, sí, ya vayamos cerrando porque no sé, me parece que Manu está caído y lo saludaremos por WhatsApp, así que un abrazo, y hasta la próxima semana. Dale, y de todas maneras en vivo digo, agradecemos a Manu Bodrá, la gente puede ir a ver a Vitex, a vitex.com, creo que se llama el sitio. Vitex.la. Vitex.la, lo que hacen, lo que proponen. Manu, te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu disponibilidad. Si me estás escuchando en este momento, nos estamos despidiendo, así que te agradecemos muchísimo, Manu, por haber participado del programa y por todo lo que sabes. Gracias, perdón que no sé qué pasó con la conexión, pero estábamos medio sufriendo de temas de infraestructura. Gracias por el tiempo. Justo que volvió, pregunta rápida y ahí cerramos. Si yo vivo en Argentina y tengo un amigo en Brasil, ¿puede usar Vitex para mandarle plata o no se meten en ese mundo, digamos, de cositas pequeñas? No, no, también lo hacemos. A ver, la verdad que tratamos de dar una solución. Somos muy exigentes con todas las cuestiones de cumplimiento, ¿no? Pero sí, digamos, tenemos todo tipo de clientes para ser sinceros. Ok, bueno, Tomás, ya sabes, si me querés mandar guita, usás Vitex. Dale, perfecto. Aprovecho a meter un chivo. Mañana vamos a ver en Chile por los chilenos. Te van a putear, me parece. Después de dos Copas Américas me voy a tomar el momento para el atrevimiento de gozarlos un poco. estoy yendo en serio. Mañana hacemos presentación de lo que se llama el Bitcoin Day y lo hacemos ahí en el espacio IF en Barra Italia que es un lugar de puta madre. Bueno, lugar para 300 y pico de personas. Vamos a estar ahí con la gente de Rootstock, Sur BTC, Bitprim, Crypto Market y un par más de empresas chilenas también van a estar participando y bueno, un poco lanzando Vitex en el mercado chileno. Así que tienen la primicia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, felicitaciones, felicitaciones nuevamente y te agradecemos también Manu por tu tiempo y por tu participación en el programa. Nada, le quería decir a los oyentes antes de irnos que para el próximo programa por ahí vamos a ir explicando un poquito más o como decía Fede, tener un entrevistado con un perfil bien técnico así le podemos hacer preguntas de las tantas que tenemos y si no, para que les quede lo que se habló, recuerden que la fecha este del famoso fork de lo que estuvimos hablando es el 25 de octubre que es el Bitcoin Gold que es un proyecto que pueden buscar en internet y que pronto también en noviembre o en diciembre se vienen otros forks del Bitcoin que también tienen bastante repercusión en la comunidad así que averigüen uno tiene que ver con este el Segwit 2 otros seguramente lo puedan averiguar y bueno explicamos lo que es un fork en el día de hoy Fede Exactamente bueno un abrazo para todos y buen viaje Manu entonces disfruta de Chile come mucha palta Gracias muchachos un éxito y nada to the moon buenísimo to the moon abrazo abrazo grande a todos Chau chau gracias Chau chau